para dar a conocer algunos aspectos que son de orden nacional y que nos interesa oficializar con ustedes a través de la organización sindical nuestra. En primera instancia queremos rechazar lo que en el país se está dando por relación al tema del contrato minero. Aquí se están robando los recursos del pueblo panameño, lo está haciendo Minera Panamá en complicidad con el gobierno del señor Cortizo. Por eso los ministros que han estado negociando en medio de esta situación contraviniendo el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Debo decir que la Corte Suprema de Justicia ordenó en primera instancia a declarar el contrato existente inconstitucional y luego también la sentencia dice que el mismo o el futuro contrato tenía que ir a licitación pública. Esto no ha ocurrido. Lo que hizo el señor Cortizo y su gabinete fue empezar una negociación directa con los representantes de Minera Panamá. Y en ese sentido este contrato vuelve a ser un contrato ilegal, inconstitucional. Pero el problema no es solo que lo sea desde nacimiento. El problema es que se están robando los recursos extraídos. Se están robando el oro, se están robando el cobre, se están robando todos los minerales que salen extraídos por Minera Panamá sin contrato en estos momentos. Y reitero, sin contrato en estos momentos, porque el contrato o la negociación de la que se ha hablado tiene que pasar obligatoriamente por la Asamblea de Diputados, tiene que ser publicada en Gaceta Oficial para que sea regente, pero ya se permite seguir extrayendo los minerales y los años anteriores se hizo. Este país está realmente corroído y podrido de sus instituciones. No hay explicación para que más de 37 magistrados de la Corte hayan pasado por allí sin que hubiese el fallo que salió hace tres años y tampoco hay justificación que no se haya publicado en Gaceta Oficial sino después de tres años. Es decir, que todos estos individuos podrían ser procesados por asociación ilícita para delinquir, por hurtar los bienes del Estado panameño como está quedando claramente demostrado. Además de decir que los salarios que dice que paga Minera Panamá, la infraestructura construida allí, no es de Minera Panamá. Todo eso sale de los minerales que están extrayendo. Pero el daño ecológico que no se ha discutido simplemente lo va a pagar el pueblo panameño al igual que está pagando el saqueo de Minera Panamá contra el pueblo panameño. Decir también que las promesas que se han hecho en función del contrato para destinar recursos a la Caja del Seguro Social, a las pensiones y demás, es la demagogia barata del gobierno para justificar el saqueo que se está dando de los recursos del pueblo panameño. Ahí se van a extraer más de 72 mil millones de dólares en minerales. Y naturalmente no estamos hablando de cualquier cantidad de dinero, estamos hablando de una cantidad de dinero que estos individuos de Minera Panamá y quienes nos están gobernando hoy, quienes nos han gobernado en el pasado, se han colusionado para robar al pueblo panameño. Debemos rechazar eso. El otro aspecto que queremos tratar de orden nacional es el tema del Seguro Social. El Seguro Social, que como ya sabemos todos, también es una mina saqueada por los empresarios y sus mafias para robar los recursos del Seguro Social en licitaciones amañadas, en sobrecostos amañados de medicamentos, instrumentos médicos quirúrgicos, en fin, el robo es por todas partes con la plata del Seguro Social. Y la patronal y la administración gubernamental, sus partidos políticos tradicionales, además lo que pretenden es cargarle esto a la población panameña con reformas paramétricas, aumento de adubilación, aumento de cuota, aumento de la densidad de cuota, en fin, aumentar y desconocer a la población sus derechos legítimos que tienen en materia de seguridad social. En ese sentido, debemos rechazar esa ofensiva mediática que existe hoy en las corporaciones grandes de medios de comunicación permanente contra los derechos de los asegurados y además, concitando o incitando a la reforma nefasta que ya Martín Torrijos aprobó y que el estudio de la OITES dice en su momento que son las peores reformas que agravaron la situación de la Caja del Seguro Social. Eso está escrito en el estudio entregado de la OITES actuarial que le entregaron a la Caja del Seguro Social y que hasta hoy ese estudio no ha sido revelado en su integralidad a la sociedad panameña. En consecuencia, este problema del Seguro Social debe salir una fórmula distinta a la que se está planteando por parte de las mafias empresariales. Finalmente, queremos decir que estamos recolectando la firma para Maribel Gordón. estamos aspirando a una de las tres casillas presidenciales, tenemos la fuerza para hacerlo, el movimiento popular organizado está en esta tarea y naturalmente pues llamamos a nuestro pueblo a apoyar esa candidatura con su firma, al igual que el compañero caballero que es candidato a diputado en estos momentos, precandidato a ambos, perdón. Estamos en esa tarea también desde el movimiento social para garantizarle al país en realidad por lo menos candidatura presidencial distinta, independiente, una candidatura que responda a los intereses de la mayoría y no de las élites económicas como ha ocurrido hasta ahora. Son los tres aspectos con los que queremos mencionar a ustedes los medios de comunicación, ambos, tres aspectos, perdón, los tres aspectos de carácter nacional y a nivel regional pues estamos en recorrido permanente como lo hemos hecho en la provincia viendo los proyectos, hablando con los trabajadores, reuniéndonos las estructuras, reuniéndonos con el resto del movimiento social para intercambiar opiniones en torno a los temas que nos agobian, el desempleo es un problema general también que agobia a todo el país y que no hay políticas públicas claras en cómo resolver este problema. Así que gracias y es lo que queremos decir a ustedes y quedamos a cualquier pregunta que se quiera hacer. Declaración.